El Consejo Nacional Electoral presenta CNE Noticias, el primer noticiero electoral del país. Es un gusto compartir una semana más junto a ustedes. En estos 30 minutos haremos un recorrido por la información que ustedes como ciudadanos deben de conocer. Esto es CNE Noticias, los dejamos con los titulares. CNE realizó primer simulacro inclusivo a nivel nacional. 303 recintos electorales probaron el sistema de conteo rápido de votos. Policía Nacional participará en la campaña Tienen Derecho a Votar. Consejo de Participación Ciudadana y Organismo Electoral impulsan iniciativa Paredes Limpias. Misión Observadora de UNASUR participó en el simulacro del voto electrónico en Santo Domingo de los Áchilas. Cumpliendo con el cronograma electoral establecido, el CNE realizó el simulacro de conteo rápido ante la presencia de medios de comunicación, autoridades del organismo electoral y la Misión Observadora de la UNASUR. La Universidad Laica de la Ciudad de Guayaquil fue el escenario elegido para llevar a cabo este importante procedimiento que busca dar a conocer el funcionamiento de equipos técnicos y personal designado, al igual que establecer planes de contingencia frente a cualquier eventualidad que se presente en la cita electoral. Esto es una actividad más que la teníamos contemplado dentro del cronograma electoral, de tal manera de poder hacer ejercicios reales, didácticos, ante los medios de comunicación, para que fueran difundidos a la ciudadanía y a las organizaciones políticas de lo que va a suceder al cierre de la jornada electoral, específicamente en cuanto al conteo rápido. El doctor Alejandro Tulio, director nacional electoral en Argentina y jefe de la Misión Observadora de UNASUR en Ecuador, manifestó la importancia de la realización de este tipo de actividades, previo al proceso electoral. En tanto los procesos electorales coadyuven para que el ciudadano esté, no solamente libre para optar, no solamente se cuenten adecuadamente los votos, sino que comprenda cuáles son las garantías que tienen los actores políticos y las instituciones que tienen que regular el proceso electoral, estamos más o menos apegados a esas buenas prácticas electorales. De esta manera el Consejo Nacional Electoral busca mejorar el desarrollo de los procesos electorales en el país, con el fin de garantizar la transparencia y democracia de las elecciones seccionales del próximo 23 de febrero. Informó para CNE Noticias, Hugo La Verde. Simultáneamente en la ciudad de Quito, también se desarrolló el simulacro de las máquinas de conteo rápido. El Centro de Exposiciones de la capital funcionó como sede de cómputo general, donde se procesaron las actas escaneadas provenientes de los 303 recintos electorales enlazados. Las etapas de verificación e ingreso de datos fueron las más detalladas. La función de los digitadores, los verificadores, es solamente cuando las actas en el proceso de ICR, de captura de caracteres, no lo reconoce bien. Si no lo reconoce bien, viene para una verificación acá. Solo en ese instante pasa a la digitación anónima que se le denomina. Mientras la campaña electoral se desarrolla en todo el país, el personal del Consejo Nacional Electoral continúa visitando las diferentes provincias para verificar el cumplimiento de las normas establecidas en la publicidad electoral. En esta ocasión, el cantón Salitre de la provincia del Guayas recibió a los delegados del organismo electoral, quienes procedieron a notificar y retirar vallas con publicidad electoral no autorizada. La ley establece que para hacer publicidad en vallas, en cuñas radiales, cuñas televisivas y en publicidad en prensa, se debe tener autorización expresa del CNE. René Espinosa, director de fiscalización de la delegación electoral del Guayas, manifestó el objetivo principal del CNE y las faltas cometidas por los actores políticos en el cantón. Todos los actores políticos han sido notificados de que la ley tiene que cumplirse y de que persistir en estas vallas, de mantener estas vallas, iban a ser retiradas. Aunque algunos simpatizantes de las organizaciones agotaron los recursos para evitar que las vallas sean retiradas, el personal del CNE actuó como lo señala la ley y recorrió todo el cantón para notificar en domicilios, locales comerciales y demás inmuebles sobre las infracciones. El personal del Consejo Nacional Electoral continuará realizando los operativos de fiscalización en todos los cantones de la provincia del Guayas. Estos operativos tienen como objetivo principal garantizar el cumplimiento de lo estipulado en el Código de la Democracia. El proceso de voto electrónico Santo Domingo contiene cinco fases. Primero, el elector deberá otorgar su cédula en el recinto electoral donde se encuentre empadronado. Luego, el presidente de la Junta Receptora del Voto activará la urna digital con cada ciudadano. En un tercer momento, el elector deberá digitar su decisión en la pantalla digital de las urnas electrónicas para luego proceder a verificar e imprimir el comprobante de sufragio digital. Solo en este momento, depositará el papel en la urna física, con lo que finalmente podrá firmar el padrón electoral y recibir su certificado de votación. 1.600 mesas de atención preferente se instalarán en todos los recintos electorales a nivel nacional. Personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas podrán hacer uso de ellas. La primera vez que voté en mi natal llamada Cuenca fue en los 60. Desde entonces, voté siempre acostumbrado a esa cantidad de papiletes. Pero ahora, de verdad, estoy impresionado con estas nuevas máquinas. Solo tienes que capacitarte un poco. Votas con el dedo y viva. En las próximas elecciones, a suaita un paso más hacia la democracia del futuro. El voto electrónico es un mecanismo sencillo, seguro y transparente que agilitará el proceso de votación. ¡Capacítate! Consejo Nacional Electoral El voto electrónico es un mecanismo sencillo, seguro y transparente que agilitará el proceso de votación. El voto electrónico es moderno, con tecnología de última generación. Es tan seguro que en más de 20 países del mundo lo han utilizado con total transparencia. Sanquenan, heralachi, cejoe, duque, pila, larino, esto, chunae. Es facilito, es un sistema tan confiable con la CERTIC y listo. Con el voto electrónico Santo Domingo de los Sachi, la gana. Un voto inteligente es un voto bien pensado. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia. Y como cada semana en este informativo, nuestros equipos periodísticos se trasladaron a una de las 24 delegaciones provinciales que existen a lo largo de todo el país. A continuación les presentamos un nuevo informe desde otro de los puntos de trabajo que mantiene el Consejo Nacional Electoral. Faltan menos de 20 días para que el país entero acuda a las urnas. Y en el caso de Santo Domingo de los Sáchilas, sus habitantes lo harán por primera vez de forma digital. Es por esta razón que el organismo electoral afina los detalles realizando simulacros previos que permitan prever las posibles fallas. A observar, ver, mirar que las cosas salgan bien. Verificar lo que está mal. La transparencia no es una palabra. La transparencia es una realidad cuando se la quiere construir. El sistema de voto electrónico que se implementará en la provincia de Sáchila es parte de un convenio con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. De ahí que su presidenta Tibisay Lucena aprovechó su visita al país para conocer cómo se aplicará el sistema venezolano en el Ecuador. Un sistema electoral seguro, confiable, muy robusto y especialmente muy rápido y muy sencillo para utilizar. El simulacro involucró a 30 recintos electorales y 120 urnas electrónicas. Se probaron las diferentes etapas del proceso, desde la votación hasta el conteo de los escrutinios. Vamos a hacer una comparación del 100% de los comprobantes de votación. Al final no existieron mayores inconvenientes en la parte técnica y el vicepresidente del CNE, Paúl Salazar, aseguró que estas experiencias permitirán desarrollar un sistema propio en el futuro. El Consejo Nacional Electoral tiene previsto realizar el tercer y último simulacro del voto electrónico este 9 de febrero, reportó para CNE Noticias, Elizabeth Plaza. Los técnicos y administradores de las 76 juntas intermedias de escrutinio a nivel nacional fueron capacitados por el Consejo Nacional Electoral. Están listos en lo que concierne a la parte operacional de las máquinas que deberán utilizar a partir del cierre de la jornada de los comicios del próximo 23 de febrero. La una es la parte técnica que tiene que ver con todo lo que es el sistema, la parte de escaneado, corte, cómputo, etc. Y la otra parte es la parte administrativa, o sea, más o menos que tengan una idea, un indicio de cómo se va a organizar el día de las elecciones. Esteban Rigat, jefe del proyecto Sistema de Escrutinio, considera que la capacitación es vital para que los técnicos y administradores sepan cómo actuar ante cualquier situación inesperada durante el acto de escrutinio. Y bueno, comparado con el año pasado, ahora el sistema es más sencillo y más, esperamos que haya menos incidencias, pero en cualquier caso los estamos capacitando para eso. Los jefes de los centros de cómputo de todas las provincias, a excepción de Santo Domingo de los Áchilas y Azuay, por tener voto electrónico, también asistieron a la capacitación, pues son parte fundamental en el buen desarrollo del sistema. No solamente es conocer lo que hace el sistema, sino también conocer cada uno de los procesos humanos dentro del proceso, para que si algo ocurre, todos estén dispuestos a ayudar en cada uno de los procesos. Informo para CNE Noticias, Mercy Isa. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral anunciaron que el 100% de las papeletas de votación ya fueron impresas. Estas suman un total de 34.303.000 piegos. El Instituto Geográfico Militar, organismo encargado de esta labor, solamente continúa con la impresión de los demás documentos electorales, que incluyen certificados y actas de registro. Toda la papelería está siendo trasladada a las bodegas de CEMEXPO, desde donde comenzará su repartición a nivel nacional. En esta ocasión, el Consejo Nacional Electoral saluda a la localidad de Penipe en la provincia de Chimborazo, con motivo de sus 30 años de cantonización. También conocido como el Pueblo de la Solidaridad, Penipe alberga a más de 6.000 habitantes, que con su trabajo y esfuerzo, hacen de este cantón un lugar próspero de la agricultura ecuatoriana. Si usted aún no conoce su lugar de votación, puede enviar un mensaje de texto al 150, con su número de cédula, e inmediatamente recibirá la respuesta sin costo alguno. Mi nombre es Esteban y vengo de Gualaseo. Acabo de cumplir 16 años y estas próximas elecciones voy a votar por primera vez. ¿Qué gara que ahora se vote electrónicamente? Esto es solo una prueba, pero el domingo 23 de febrero va a ser de verdad. Ahora mi voto es electrónico, simple, seguro y secreto. En las próximas elecciones, a su haita un paso más hacia la democracia del futuro. El voto electrónico es un mecanismo sencillo, seguro y transparente, que agilitará el proceso de votación. Capacítate. Consejo Nacional Electoral El voto electrónico es moderno, con tecnología de última generación. Es tan seguro que en más de 20 países del mundo lo han utilizado con total transparencia. San Kenan, Heralachi, Tejoe, Duque, Pilar, Larino, Etochunae. Es facilito, es un sistema tan confiable, con acertic y listo. Con el voto electrónico, Santo Domingo de los Sachi, la gana. Un voto inteligente es un voto bien pensado. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia. A continuación, les presentamos un informe preparado por nuestro equipo periodístico. Luis Peña Fiel, un quiteño de 62 años, fue uno de los voluntarios que participó en el simulacro inclusivo, que se realizó en el Colegio 24 de Mayo. Él, con ayuda de voluntarios, pudo acercarse a la mesa de atención preferente, donde ejerció su derecho al voto de forma asistida. Y a las cosas creo que ya se vienen a hacer más fáciles, porque hay la ayuda total de todas las personas. Es que como parte de su política de democracia inclusiva, el CNE ha previsto la implementación de 1.700 mesas de atención preferente para los futuros comicios. Estas se ubicarán a la entrada de los recintos electorales, y su objetivo será facilitar el voto para los grupos vulnerables. Para que las personas sin necesidad de hacer fila, personas embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores puedan ejercer su derecho al voto. Quienes lo requieran, podrán acogerse al beneficio del voto asistido, es decir, la posibilidad de contar con una persona de su confianza que los ayude a ejercer su derecho. Para poder señalar su voto, o poder poner la línea en lo que ellos consideren dentro de los candidatos a su preferida elección. Todos estos mecanismos fueron probados en el simulacro inclusivo, que comprendió también la participación de una brigada del ECU-911, para identificar los posibles riesgos de las personas con discapacidad. La idea es estar totalmente coordinados para que donde se presente, tener la suficiente capacidad de acercarnos y, como ustedes vieron, estar preparados. En la provincia de Pichincha, un total de 33.270 personas con discapacidad, se encuentran empadronadas para participar en el próximo proceso electoral. Con la presencia de la doctora Roxana Silva, consejera electoral, vocales de la Junta Electoral de los Ríos, personas de la tercera edad y estudiantes, se desarrolló la socialización de inclusión de las personas con discapacidad en los procesos electorales en el auditorio de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Mediante estas actividades, el CNE busca impulsar la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales. En este sentido, el CNE está trabajando activamente para promover el derecho al sufragio de los grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas con discapacidad. La provincia de Los Ríos cuenta con 17.200 personas empadronadas y contarán con 108 mesas de atención preferente. También tenemos observadores electorales que son personas con discapacidad, tenemos voluntarios que van a trabajar en las diferentes provincias del país apoyando a este tipo de iniciativas que permiten que las elecciones sean inclusivas, que sean también participativas. De esta manera, el Consejo Nacional Electoral continúa con el objetivo de impulsar proyectos inclusivos en los que la democracia participativa llegue a más personas sin importar su raza o condición social. Informo para CNE Noticias, Hugo La Verde. 18.574 personas con discapacidad física se encuentran empadronadas en la provincia de Pichincha. Ellos muchas veces tienen dificultad para trasladarse a sus recintos electorales, por lo que necesitan de manos amigas. El que comparte con nosotros la calidad y la calidez que nos pueden dar para tener una atención efectiva y afectiva hacia todas las personas y los seres humanos y sus familias que tenemos algún tipo de discapacidad. La Policía Nacional es una de ellas y en esta ocasión 59 de sus estudiantes de la Escuela de Estado Mayor participarán de la campaña Tienen Derecho a Votar. La idea con la campaña es justamente llevar a las personas que previamente se hayan registrado desde el lugar del domicilio al lugar de votación, al recinto electoral y nuevamente con el apoyo de la ciudadanía de ustedes regresarlos a sus casas. Quienes deseen recibir este servicio deberán inscribirse en las oficinas de la Delegación Provincial de Pichincha o llamar al Call Center del Consejo Nacional de Discapacidades 395-7041. Usted deberá proporcionar la información como su nombre completo, su dirección, su número de cédula y su correo electrónico, pues una semana previa a las elecciones recibirá la notificación a su mail del registro realizado. El próximo 23 de febrero podrán recibir la atención completa. A las 7 de la mañana se reunirán en la avenida Los Chiris, justamente en la tribuna, de donde asistirán a todas las personas que hayan solicitado para que colaboren en el traslado desde su casa hasta donde tengan que subragar. De igual manera, luego de haber ejercido el voto, serán trasladados hasta su domicilio. El servicio no tendrá costo alguno y, asimismo, quienes deseen colaborar con sus vehículos o como acompañantes podrán realizarlo, tan solo presentándose en la tribuna de Los Chiris, usando un jean y camiseta blanca como distintivo. Para ver un cambio en el Ecuador, para ver un cambio, para ver algo más incluyente para las personas con discapacidad. Todos los voluntarios de la campaña Tienen Derecho a Votar deberán capacitarse previamente a través del portal web www.gestionecuador.org. Reportó para CNE Noticias, Elizabeth Plaza. Para conocer su junta receptora del voto, usted puede ingresar al portal web www.cne.gov.es para acercarse a una de las mesas de información electoral en su ciudad. El portal web www.vototransparente.es está a la disposición de la ciudadanía para conocer todos sus derechos políticos y los distintos programas de inclusión que impulsa el CNE. Los miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Solo deberán portar cédula de ciudadanía y credencial de votación. Aquí estamos probando esta máquina. Es sencilla de utilizar. Hice todo tal cual me indicaron. Pensé que iba a necesitar ayuda, pero no. Al votar en la pantalla, la máquina te da un papel con tu voto. Así tú mismo lo depositas en la urna y solo yo sé por quién voté. Ahora mi voto es electrónico. Simple, seguro y secreto. En las próximas elecciones, Azuay da un paso más hacia la democracia del futuro. El voto electrónico es un mecanismo sencillo, seguro y transparente que agilitará el proceso de votación. Capacítate. Consejo Nacional Electoral. El voto electrónico es moderno, con tecnología de última generación. Es tan seguro que en más de 20 países del mundo lo han utilizado con total transparencia. Es facilito. Es un sistema tan confiable, con acertic y listo. Con el voto electrónico, Santo Domingo de los Sachi la gana. Un voto inteligente es un voto bien pensado. Consejo Nacional Electoral. Construyendo democracia. Un total de 28.142 candidatos participarán en las elecciones seccionales del próximo 23 de febrero. Cada uno de ellos con propuestas distintas e ideas innovadoras que pretenden mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus diferentes ciudades, cantones y parroquias. Vamos a dar un salto, vamos a generar empleo, vamos a incorporar riqueza, vamos a tener el centro histórico más, más de lo que es, más maravilloso todavía. De aquellos que no creemos que el modelo actual es un modelo conveniente ni para la ciudad de Quito ni para la provincia de Pichincha. Pero si usted no es de los que disfruta los actos de campaña, también tiene otra opción para conocer cuáles son los planes de trabajo y propuestas de sus candidatos favoritos. Esta alternativa se llama Voto Transparente y se trata de un portal web interactivo. Esto funciona en www.vototransparente.es y es un portal que es de accesibilidad a cualquier ciudadano y ciudadana y nos permite justamente tener datos e información sobre las propuestas de trabajo de todas las candidaturas, así como las hojas de vida y también los correos electrónicos de los candidatos y candidatas. Así es, usted puede digitar en su navegador www.vototransparente.es Luego dirigirse a la pestaña Elecciones 2014 y deslizar el mouse hasta la opción Conoce a tu candidato. Allí deberás seleccionar la dignidad, la provincia y el cantón de su interés. Lo que se desplegará en su pantalla es lo siguiente. El pasado proceso electoral, esta página web tuvo más de 1.400.000 visitas y según la consejera Silva, impulsadora del proyecto, este es el primer mecanismo para ejercer un control social. En este sentido, teniendo a la mano o teniendo la facilidad de los planes o de las propuestas de trabajo de las diferentes candidaturas, los ciudadanos pueden hacer un control social, un chequeo de cómo va realizando las diversas actividades que propuso, que fueron su oferta de campaña cuando ya han sido elegidas las autoridades. La rendición de cuentas y fiscalización es un derecho establecido en la Constitución de la República, de ahí que se espera que en esta ocasión el número de visitantes del portal web vototransparente.es aumente. Reportó para CNE Noticias, Elizabeth Plaza. En las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la Ciudad de Guayaquil se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña Paredes Limpias, Candidatos Honestos, donde la consejera Nubia Villasís y demás autoridades de la función electoral se hicieron presentes para dar inicio a esta destacable iniciativa. Esta campaña pretende que los espacios públicos y bienes patrimoniales no sean objeto de contaminación visual por parte de los candidatos que participan en los procesos electorales. Es importante incentivar este tipo de iniciativas como desde el Consejo Nacional Electoral, hemos dicho desde la función electoral, apoyarlas porque va en beneficio de nuestro sistema político electoral. La acción principal que propone esta campaña es la realización de recorridos por parte de los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y jóvenes estudiantes respondiendo a denuncias de contaminación visual y acústicas hechas por los ciudadanos. Pues nos parece que estamos teniendo voz y voto en estas elecciones que para nosotros es facultativo, pero estamos siendo tomados en cuenta y eso es muy importante, no solamente para nuestro colegio sino para los demás colegios de Ecuador. La campaña ha sido lanzada en 10 provincias del país, la misma que hace un llamado a vivir estas elecciones en paz mediante una campaña consciente y respetuosa. Informo para CNE Noticias, Hugo Laverde. En Costa Rica el pasado fin de semana sus habitantes acudieron a las urnas para elegir a su futuro gobernante. De acuerdo a los datos oficiales del Tribunal Supremo de este país, el oficialista Johnny Araya ganó esta primera vuelta. Sin embargo, ninguno de los dos candidatos logró el 40% reglamentario de los votos, por lo cual el próximo 6 de abril, Araya y el opositor centrista Luis Guillermo Solís se verán en una segunda vuelta electoral. En El Salvador también habrá balotaje. El organismo electoral de este país anunció que los dos candidatos presidenciales más votados no lograron obtener el 50% de los escrutinios reglamentarios. De esta forma, Salvador Sánchez Serén y Norman Quijano irán a una segunda vuelta con el fin de alcanzar la presidencia de la República del Salvador. Gracias por habernos acompañado en estos 30 minutos informativos. A continuación los dejamos con un recuento de las noticias más destacadas. Esto es CNE Noticias. Quito y Guayaquil fueron los centros de mando operativos donde se realizó el escaneo de las actas de escrutinio que probaron el sistema de conteo rápido del voto. Varias personas con discapacidad participaron del primer simulacro inclusivo que se realizó a nivel nacional. 1,700 mesas de atención preferente se instalarán para atender a esta población. El Consejo de Participación Ciudadana y el CNE emprendieron la campaña Paredes Limpias. Esta iniciativa vigilará el correcto uso de los bienes públicos durante la etapa de campaña electoral. En Santo Domingo de Los Áchilas se probó por segunda ocasión el sistema de voto electrónico. La Misión Observadora Electoral de UNASUR participó de este simulacro provincial. El Consejo Nacional Electoral presentó CNE Noticias El primer noticiero electoral del país. El Consejo Nacional Electoral El Consejo Nacional Electoral El Consejo Nacional Electoral El Consejo Nacional Electoral El Consejo Nacional Electoral